Cuenta la historia que hace ya tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de tres años por desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorado. El dinero era escaso en esos días, por lo que explotó en furia cuando vio a la niña tratando de envolver una caja para ponerla debajo del árbol de navidad. Sin embargo, la niña le llevó el regalo a su padre la mañana siguiente y le dijo, esto es para ti papito. El hombre se sintió totalmente avergonzado de su reacción de furia, pero volvió a explotar cuando vio que la caja estaba vacía y le volvió a gritar diciendo, es que no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe haber algo dentro. La pequeña volteó hacia arriba con lágrimas en los ojos y le dijo, papito es que no está vacía, yo sople besos dentro de la caja, todos para ti. El padre se sintió morir, puso sus brazos alrededor de su niña y le suplicó nuevamente que lo perdonara. Se ha dicho que el hombre ha guardado esa caja dorada cerca de su cama por años y siempre que sentía que el dolor lo derrumbaba, tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña le había dejado.